Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les mando un muy muy fuerte saludo, espero todos se encuentren como siempre muy bien de salud. Y pues ya terminamos prácticamente este examen G, vamos a ver la última sección, dejamos para el final geometría. Entonces pues vamos a darle con todo. Ahí está la primera pregunta para los que le quieran poner pausa, ahí está, acuérdense, muy importante que primero traten de resolverlo ustedes para que ahí salgan las dudas y luego con la explicación traten o refuercen la habilidad. Entonces vamos a ver, tenemos, observa las siguientes figuras donde la figura G se obtuvo deslizando las fracciones en que está dividida la figura F. Si el área de F mide 1, ¿cuánto mide el área de la figura G? Entonces, nada más, digo, estoy que seguro que ya se lo imaginaron, nada más para asegurar cómo encontraron la G de la F, hagan de cuenta que ésta únicamente la desplazaron, más o menos de esa forma. Entonces ahí es como, o así es como se encontraba la figura G. Ahora, nos dicen que toda la figura F tiene el valor de 1, quiere decir que estas divisiones, ¿de cuánto van a ser? Pues van a ser de 1 medio. Ahora, si yo parto ese 1 medio a la mitad, ¿por qué lo quiero partir a la mitad? Para tratar de encontrar cuánto es eso que tengo ahí. Entonces vamos a tratar de dividirlo. Más o menos, ahí está. Entonces vamos a hacer la suposición que esto es la mitad de la mitad, porque no hay que perder de vista, y lo voy a volver a poner, que todo esto que voy a poner en rojo, ¿cuánto vale? Un medio. Todo eso que está en rojo, vale un medio. Ese 1 medio lo parto a la mitad, y por lo tanto la mitad de 1 medio es 1 cuarto. Quiere decir que esto que está acá, vamos a ponerlo con... esto que está aquí, ahí me pasé, únicamente eso va a medir otro cuarto. Teniendo eso ya en cuenta, ahora sí, vamos a pasar a nuestra figura G. Quiere decir que según nuestras inferencias, ahí tengo un cuarto, aquí tengo otro cuarto, y como tengo encimado un cuarto y un cuarto, pues aquí nada más voy a tener otro cuarto. Aunque estén encimados, únicamente voy a tener un cuarto. Entonces, ¿cuánto voy a tener en total? Pues un cuarto más un cuarto más un cuarto, para los que ya son buenos en fracciones, pues ya deben tener el resultado. Para los que les cuesta trabajo como a mí, pues acuérdense, si el de abajo es el mismo número, se pasa, y se hace la suma de los que están arriba. 1 más 1 más 1 da 3. Por lo tanto, nuestro resultado debe ser 3 cuartos. Ahí está. Entonces, estaba interesante, ahí se tenían que imaginar cómo se dividían a las partes de ese, pues qué parece ese yin yang prácticamente. Entonces, mucho cuidado. Vámonos con la 38. Ahí se las dejo. Y vamos a ver. Observa la siguiente figura, con base en sus datos, cuánto mide su área. Mucho cuidado, esta pregunta iba con trampa, porque nunca nos dicen el área sombreada. Mucho, mucho cuidado. Nunca nos dicen, calcula el área sombreada, o calcula lo que está oscuro. Únicamente nos dicen cuánto mide toda la figura. Entonces, vamos a calcular cuánto mide. Nos dicen que esto mide 4 centímetros. De acá a acá, ¿cuánto va a medir? Pues otros 4. Quiere decir que de acá a acá mide 4, y de acá a acá mide otros 4. Por lo tanto, 4 más 4, quiere decir que de acá hasta acá va a medir 8, y de acá hasta acá va a medir otros 8. Si quieren encontrar el área de un cuadrado, acuérdense que hay varias fórmulas. Depende de cuáles hayan enseñado. Está base por altura, está lado por lado, está lado al cuadrado. Esas tres son la misma, porque acuérdense, la característica de un cuadrado es de que su base y su altura, o sus lados miden lo mismo. Entonces, sería 8 por 8, 64. Entonces, ahí está. Mucho cuidado en esa pregunta, iba ahí con trampa, iba envenenada, así que, mucho cuidado. Vámonos con la 39. ¿Cuál de las siguientes figuras tiene más caras? Entonces, pues vamos a comenzar. Toda esta sería una. Sería una que tengo aquí. La que va a estar hasta el lado derecho, 2. La que está del lado izquierdo, 3. La que está abajo, 4. La que está al fondo y no vemos, lo voy a poner aquí arriba, 5. Comenzamos con las que están ahora arriba. 6, 7, 8, 9, 10. El inciso A tiene 10 lados, o 10 caras. Vámonos con la P. Tenemos 1 arriba, el del lado derecho que no alcanzamos a ver, aquí tenemos 3, 4, el que está abajo de ese, de ese piquito, 5, el que está hasta abajo, 6, la cara de enfrente, la que vemos muy bien, 7, y la que está en el fondo que no alcanzamos a ver, 8 caras, 8 lados. Vámonos con la C. Tenemos 1, 2, la del lado izquierdo que casi no la vemos, 3, la de hasta el fondo, 4, la de la cara principal, por así llamarlo, 5. Ahora viene lo difícil. Sería, como es, acuérdense, como tiene profundidad esto, pues va a haber caras ahí. Vamos a ver, va a ser, 6, 7, 8, 9, 10, y, 11. Esto para que se los imaginen mejor, por si les está costando trabajo imaginárselo, es algo como si tuvieran, algo así. No sé si les ayude, o si, más o menos así. ¿Dónde estamos contando estas caras? Una cara, la cara de abajo, 2, 3, la cara de atrás, 4, 5, 6, ¿de acuerdo? Entonces, es como si tuvieran un tejado, más o menos ahí. Entonces, encontramos que el inciso C, tiene 11. Vámonos con el D, tiene 1, no lo alcanzamos a ver, pero tiene 2, por cada pico va a haber 2 lados, o 2 caras, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la que acabamos, y la de atrás, no se les olvide, 10. Vámonos con la última, 1, 2, por cada plie que vamos a tener, 2, quiere decir que acá tenemos, 3, 4, la de hasta atrás, 5, 6, 7, 8, la de hasta abajo, 9. ¿Cuál es la que más tenía? El inciso C. Entonces, ahí mucho cuidado, ahí tenía, acuérdense, esta sección de geometría, es muy importante, la habilidad espacial, que logren empezar a imaginarse, los cuerpos en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, muy importante, que refuercen esa habilidad, vamos con la 40, ¿a cuántos cubos de los, a cuántos de los cubos se les ve únicamente una cara? Considera que un cubo tiene 6 caras, muy bien, entonces, ¿a quién se le ven 3 caras? A ese se le ven 3 caras, y es al único al que se le ven 3 caras, ¿a quién se le ven 2 caras? Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, y aquí tenemos otro, y aquí tenemos otro, mucho cuidado, porque este es el mismo cubo, no se vayan a perder por ahí, imagínenselo, más o menos así, entonces, es el mismo cubo, y le veo 2 caras, quiere decir que todos los demás, únicamente les veo una cara, con azul, no, azul ya lo ocupé, con verde, solo le veo una cara, solo le veo una cara, a mucho cuidado, por ejemplo, a este, le veo 2 caras, por lo tanto, le veo esta cara, y le veo esa cara, entonces, mucho cuidado ahí, seguimos, a este nada más le veo una cara, casi no se ve ahí, 5, 6, y 7, quiere decir, que tiene, hay 7 cubos, que únicamente, les veo una cara, que les veo 2 caras, pues tendría, 1, 2, 3, 4, 5, y que les veo, 3 caras, tendría 1, pero me preguntan, por los que les veo una cara, por lo tanto, hay, 7 cubos, entonces, aquí, acuérdense, es muy importante, que tengan en mente, cuántas caras tiene un cubo, eso es muy preguntado, ya deben, los que han hecho muchos exámenes con nosotros, ya deben de tenerlo, claro que es, casi obligatorio, una pregunta de cubos, entonces, que tengan muy presente, cuántos lados, tiene, cuántos vértices, tiene, cuántas aristas, tiene, cómo encuentro, el área, el área de uno de los lados, de un cubo, cómo encuentro el volumen, de un cubo, muy importante, que tengan eso en mente, vamos con la 41, ahí está, observa la siguiente figura, formada por 3 cuadrados, si el perímetro, de cada cuadrado, mide p unidades, entonces, aquí mucho cuidado, que es eso de p unidades, hagan de cuenta que, nos dejan en misterio, cuánto mide, nos dicen que mide p unidades, solamente que no sabemos, cuánto vale esa p, puede ser 10, puede ser 5, puede ser 12, puede ser 18, puede ser 24, no sabemos, son p unidades, misterio, cuánto mide el perímetro, del triángulo formado, entonces, ¿qué nos están diciendo? imagínense que, les dicen, que tienen un, cuadrado, donde, el perímetro, acuérdense, muy importante, cuál es el perímetro, es el contorno, de la figura, donde les dicen, que si ustedes suman, esos cuatro lados, valen p unidades, por lo tanto, un solo lado, va a valer, pues un cuarto de p, no sabemos, acuérdense, p no sabemos cuánto es, pero sabemos que es un cuarto de p, este otro lado, que voy a poner con otro color, aunque nos quede que sería un arco iris, va a ser, otro cuarto de p, otro lado, pues es otro, cuarto de p, y por último, un último lado, cabe la redundancia, es otro cuarto de p, para que yo diga, un cuarto de p, más otro cuarto de p, pues tengo, un medio de p, más otro cuarto de p, tres cuartos de p, más otro cuarto, un entero de p, por lo tanto, tengo, p, unidades, mucho cuidado, en este concepto, pues entonces, regresamos a mi figura, y aquí, tengo, un lado, por lo tanto, eso vale, un cuarto de, p, aquí tengo, otro lado, por lo tanto, eso vale, otro cuarto de p, y por último, tengo, otro lado, aquí abajo, y tengo, otro cuarto de, otro cuarto de p, por lo tanto, tengo, tres cuartos de p, vamos a buscar, donde vienen, tres cuartos de p, y, en la opción, y, ¿cuánto va a medir entonces, el perímetro del triángulo formado, tres cuartos de p, que pasa si hubiera tenido, pentágono, pues hubieran sido, cinco cuartos de p, un hexágono, tiene seis lados, seis cuartos de p, y así, se sigue, muy bien, vámonos con la, cuarenta y dos, observe el siguiente triángulo, ¿qué opción muestra la figura, que tiene un perímetro, cuatro veces mayor, que el triángulo anterior, entonces, en lados, como no nos dan unidades, vamos a pensarlo en lados, ¿cuántos lados tiene este triángulo? tiene tres lados, por lo tanto, su perímetro, equivale a tres lados, no sabemos cuánto van a tener, esos lados, pero sabemos que son, tres lados, luego me dicen, que tenemos que encontrar, una figura, que tenga un perímetro, cuatro veces mayor, ¿cómo encuentro cuánto es, tres veces, no perdón, cuatro veces mayor de tres, pues multiplico, cuatro por tres, y cuatro por tres, me da, quiere decir, que tengo que encontrar, una figura, que tenga, doce lados, para que sea, cuatro veces mayor, si me hubieran dicho, cinco veces mayor, pues hubiera sido, cinco por tres, si me hubieran dicho, seis veces mayor, seis por tres, o tres por seis, pues vamos a ver, la A, ya queda descartada, claramente no tiene, doce lados, la B, puede ser, ahorita los contamos, yo lo veo mucho, la C, claramente no va a ser, la D, la veo pequeña, está entre la B, D y E, pues empezamos a contar, no hay de otra, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ya nos pasamos, tenemos que tener doce, y este ya se pasó, entonces no puede ser esta, descartada, vamos con la D, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, queda descartada, cuídense, tenemos que encontrar uno que tenga, doce lados, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y, ya lo encontramos, ahí está, entonces, que era lo importante de este, tener un buen uso del concepto del perímetro, ya lo hemos visto mucho, no debe haber ningún problema de cuál es el perímetro, ya, en todos los exámenes que hemos revisado, ya sea en el curso, ahorita en estos videos, muchos han salido del perímetro, no debe haber problema, y si lo hay, no se preocupen, díganoslo y trataremos de explicarlo, vámonos con la cuarenta y tres, si los cuadrados son iguales, en cuál de las siguientes opciones se muestra la figura con menor perímetro, mucho cuidado, pues este examen trae muchas de perímetro, así que, es el examen del perímetro, vamos a ver, tenemos un lado, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, la primera tiene catorce lados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, esta pinta para que sea, acuérdense, aquí tal vez alguno esté pensando, bueno, ¿y por qué no contó las de en medio? Acuérdense, el perímetro se define como el contorno, lo de afuera de la figura, entonces, por eso no se cuentan las que están adentro, ¿por qué sí se contó este entonces? porque ese es justamente lo que está afuera de la figura. Vámonos con la C, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, mitad aquí, mitad aquí, once, mitad aquí, mitad aquí, doce, mitad aquí, mitad aquí, trece, entonces, esta ya la puedo, ya puedo descartar esta, ya puedo descartar esta, y hasta ahorita va ganando la B, vámonos con la D, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, ya no tendremos, más bien, podríamos ya no seguir contando, pero, mejor que quede muy bien explicado, ya tiene dieciséis, ya no puede ser, vámonos con esta, que podría ser, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, mitad aquí, mitad aquí, once, mitad aquí, mitad aquí, doce, eliminada, y me quedo con el inciso B de bueno, ahí está, vámonos con la cuarenta y cuatro, cuatro, ¿a qué parte de un círculo corresponde los tres sectores de que está compuesta la figura? Entonces, lo primero es entender la pregunta, me están diciendo que si yo junto esta sección con esta sección con esta sección, cuánto forman de un círculo, vamos a descartar las obvias, no podía ser un tercio, porque un tercio, acuérdense, ustedes tienen su círculo aquí, y un tercio es más o menos, me quedó un poco pequeño el de abajo, más o menos un tercio es eso, y yo tengo más de un tercio, entonces, un tercio no puede ser, podía ser uno entero, o sea, creen que si juntamos este pedazo, este pedazo, y este pedazo, forme un círculo entero, tampoco, entonces, estábamos entre un medio, tres cuartos, y dos tercios, aquí tal vez uno haya dicho, bueno, pues yo tengo un pedazo, tengo dos pedazos, tengo tres pedazos, busco cuál de mis fracciones trae un tres, y digo este trae tres cuartos, y pum, inciso D y listo, a la siguiente, mucho cuidado, esta va con trampa, no pueden ser cuartos, fíjense muy bien, por qué no pueden ser cuartos, porque lo que tengo aquí, es menos de un cuarto, o por qué, vamos a ver, un cuarto, acuérdense, se consigue, de esta forma, siempre, siempre, un cuarto de círculo, va a tener un ángulo recto, ahí, acuérdense, que es un ángulo recto, ya lo hemos visto, un ángulo de, 90 grados, quiere decir, que para que esta, sea realmente, un cuarto, tendría que haberlo dibujado, a 90 aquí, quiere decir, que le hace falta, para hacer un cuarto, le hace falta, todo esto, que estoy poniendo, en verde, entonces, un cuarto, no puede ser, por lo tanto, tres cuartos, quedan descartados, y ya nada más, estoy entre un medio, y dos tercios, y entonces, otra vez, pueden decir, bueno, pues tengo tres pedazos, lo digo, los junto, y ya, dos tercios, mucho cuidado, porque aquí no, porque podemos saber, que no eran dos tercios, la mejor forma, era, intuir, que como yo tenía, menos de un cuarto, no podían ser, dos tercios, ahorita explicamos, por qué, la mejor forma, es ayudándonos, de forma visual, entonces, ahí tengo ese pedazo, lo voy a juntar, con este pedazo, que tengo acá, ¿cómo que lo vamos a juntar? pues sí, lo vamos a juntar, como si fuera una pizza, más o menos, ahí está, ahora tengo, otro acá arriba, vamos a usarlo, de otro color, entonces, tal vez, ya vieron, que cuánto va a quedar, tal vez sí, tal vez no, espero que sí, ya se hayan dado cuenta, qué es lo que va a quedar, y si no, acuérdense, ejerciten esa, habilidad, habilidad, visual, entonces, lo acomodamos, ahí está, entonces, ¿cuánto quedó? quedó la mitad, del círculo, ¿cuál sería el círculo completo? pues sería, algo como, esto, ¿qué fue lo que quedó? más o menos, eso sería, el círculo completo, por lo tanto, yo tengo, la mitad, ¿qué fracción me dice, qué es la mitad? un medio, entonces, ahí tenían que darse cuenta, que cada uno de esos, era, un sexto, del triángulo, esa era una forma de verlo, la otra forma era, como les digo, darse cuenta, que nosotros teníamos, menos, de un cuarto, por lo tanto, no podía llegar, a la fracción, de dos tercios, debido a que yo tenía, menos, de, un cuarto, entonces, ahí está, esta estaba interesante, esta, esta pregunta, vamos a seguir, observa, el siguiente desarrollo, de un octaedro regular, de acuerdo con los datos, que allí aparecen, al armarse, con qué cara debe pegarse, la pestaña, uno, bueno, aquí si no hay mucho, que pueda, realmente, decirles, lo más, que les puedo recomendar, es de que, aprovechen, un poco, el fin de semana, que tenemos, y, armen ustedes, ahí con mucho cuidado, no se vayan a cortar, ahí con unas tijeras, mucho cuidado, y traten de armar, este desarrollo, para que vean, en qué pestaña, se junta, si estuviéramos, en el curso, es en el momento, donde les daría, la figura, ahí, armada, y ustedes ya verían, en qué pestaña, quedaría, en qué pestaña, va a quedar, en la pestaña, D, aquí si la verdad, no hay mucho, que les pueda decir, para tratar, de ayudarlos, más que, armenlo, por favor, ahí en sus casas, con mucho cuidado, les vuelvo a decir, tengan mucho cuidado, al momento de armarlo, no vayan a tener un accidente, y, para que refuercen, esa, forma de, visual, vámonos, con la, 47, sobre las caras, de un octraedo, regular, ocho caras, Juan pegó, tantos, tetraedos, cuatro caras, como fue necesario, para cubrirlo, cuántas caras, tuvo el sólido, resultante, entonces, aquí, también iba, con un poco, con trampa, esta pregunta, o sea, tal vez, lo, lo que hubieran dicho, lo que hubieran pensado, es, bueno, tengo, un octaedro, que tiene ocho caras, le voy a pegar, eh, cuerpos, de cuatro caras, y entonces, bueno, tengo ocho caras, lo multiplico, por cuatro, y ocho, por cuatro, y digo, bueno, pues ya, treinta y dos, y listo, termine, mucho cuidado, porque también, va con trampa, donde, donde está la trampa, vamos a pensar, para no dibujar, un octaedro, vamos a dibujar, una figura, más sencilla, vamos a dibujar, un cubo, que mal pulso, traigo el dedo, entonces, ahí tenemos nuestro cubo, con mucha imaginación, ahí está el cubo, y ahora, vamos a pensar, que le vamos a pegar, otra figura, puede ser otro cubo, puede ser una pirámide, puede ser la figura, que ustedes quieran, vamos a pensar, que le vamos a pegar, una pirámide, entonces, sería algo como, por ahí, ahí está, no sé, sería algo así, entonces, el cubo, cuántos lados, tenía originalmente, el cubo, acuérdense, tiene, seis lados, mi pirámide, cuántos va a tener, de forma original, es decir, sin estar pegada, va a tener, uno, dos, tres, la que no vemos, cuatro, y la que vamos a pegarle, cinco, entonces, pero el momento, en que yo junto, un lado con otro, una cara, se va a ocultar, entonces, qué va a pasar, que cada vez, que ustedes, junten una cara, con otra, una cara, se va a perder, quiere decir, que, yo no voy a poder, multiplicar, ocho por cuatro, porque este cuatro, realmente, no va a ser cuatro, al pegarle, una figura, que tiene cuatro lados, voy a perder, un lado, ese lado, se pierde, porque yo junto, el lado, con otro, entonces, la multiplicación, que tenían que haber hecho, era, ocho por, tres, y ocho por tres, son, veinticuatro, y ahí está, entonces, lo vuelvo a mencionar, por qué no son, ocho por cuatro, o sea, por qué no es directa, la multiplicación, decir, bueno, tengo ocho lados, le voy a pegar figuras, de cuatro lados, y ocho por cuatro, y listo, porque, ustedes, al pegar una figura, con otra, vamos a perder, un lado visible, y ese es el lado, el que, no vamos a poder, ver, porque me dice, cuántas caras, tuvo el sólido, resultante, entonces, mucho cuidado ahí, también iba con trampa, también iba envenenada, esa pregunta, vamos con la cuarenta y ocho, ya casi para terminar, observa la siguiente figura, formada por cinco triángulos equiláteros, que es un triángulo equilátero, ahí no lo dicen, lados iguales, cuánto mide el perímetro de la figura, si el perímetro, de cada triángulo, es de nueve centímetros, se me están diciendo, que, este perímetro, de un triángulo, mide, nueve, entonces, los que ya son versados, pues ya no tendrían que hacer la división, los que todavía les nos cuestan trabajo, como a mí, pues, yo sé que el perímetro, vale, nueve, cuántos lados tengo, tengo tres lados, y me dicen que son lados, iguales, por lo tanto, voy a hacer una división de nueve, que es mi perímetro, entre tres, ¿por qué entre tres? porque tengo tres lados, si hubiera tenido cuatro lados, lo divido entre cuatro, si hubiera tenido cinco lados, pues entre cinco, y nueve entre tres, toca tres, quiere decir que, cada lado de ese triángulo, vale, tres, una vez establecido eso, pues ya únicamente, vamos a empezar a contar, entonces, ahí hay tres, aquí hay tres, acá hay tres, aquí hay otros tres, acá hay otros tres, y aquí hay otros tres, vamos a quitar ese nueve, para que no nos confunda, entonces aquí tengo nueve, aquí tengo dieciocho, y al final tengo veintiuno, podrían hacer la multiplicación, si querían, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, tengo más, tengo siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete por tres, veintiuno, entonces, ¿cuál va a ser el perímetro? Veintiún centímetros, ahí está, entonces, ya al final, hasta nos explicaban aquí, buena onda, digo, durante todo el, durante todas las secciones, nos han preguntado, ¿qué es el perímetro? y en esta pregunta, nos lo definen, como la suma de todos los lados, ahí está, nada más ahí, por si alguno se estará preguntando, espero que no, pero si alguno se lo estará preguntando, bueno, ¿y por qué no con todos estos que están acá? acuérdense, el perímetro es únicamente, los, el contorno, lo que está fuera de la figura, vámonos con la última, ahí se las dejo, la última de esta sección, y por lo tanto, el examen, ya para terminar este examen, si la circunferencia exterior es de 10 centímetros, ¿cuál es el valor en centímetros de la suma de las circunferencias interiores? entonces, ¿qué me estaban diciendo? imagínense, que nos dicen que esto que está en verde, vale 10, y nos dicen, ¿cuánto va a valer? esta parte que está aquí, los ojitos, entonces, para alguien que ya se sienta muy, muy bueno en, en fórmulas y en cuestiones aritméticas y de matemáticas, podía plantearlo de una forma algebraica o aritmética, mejor dicho, recordar que el perímetro de un círculo se calcula como pi por, diámetro, si no tenemos el diámetro, se calcula como pi por dos veces el radio, pero, esta era una forma, lo podían plantear así, ahorita si quieren lo hacemos, pero, la forma más recomendable, era hacer un estudio visual, es decir, comprender que esta parte que estoy poniendo en azul, es la misma que esta que les estoy poniendo también en azul, solamente que imagínense lo que de aquí lo mueven para allá, es la misma distancia, solamente que una está curviada hacia el centro, es decir, hacia aquí, y la otra está, puesta hacia arriba, ese era el análisis que tenían que hacer, es decir, bueno, esta parte que está aquí abajo, es la misma, que está, ahí, esta parte que está aquí, es la misma, que está, acá, acuérdense, estamos hablando de longitudes, no de áreas, no se vayan a perder, estamos hablando de longitudes, entonces, esas, esa longitud, esa, esas partes de las circunferencias, es la misma, solamente que una, está más curviada, y la otra está más, abierta, entonces, por lo tanto, si me dicen que la suma de las exteriores, es decir, todo el, todo el perímetro de lo de afuera, vale 10, pues, quiere decir que, todas las pequeñitas, también valen, 10, quiere decir que, esta vale 2.5, esta vale 2.5, esta vale 2.5, y 2.5, más 2.5, más 2.5, más 2.5, vale, 10, entonces, quiere decir que, también valían, 10, la otra, como les menciono, era, planteando, la fórmula, de que el perímetro, de una circunferencia, es pi, por diámetro, nosotros sabemos, que esto es el diámetro, por lo tanto, esto que está aquí, esto que voy a poner, en otro color, pues, va a ser el radio, pero, con este radio, que también tenemos acá, pues, voy a tener, entonces, dos radios, y acuérdense, por definición, el diámetro, es igual al radio, más el radio, o, dos veces el radio, y entonces, les va a quedar lo mismo, porque si ustedes, suman esos perímetros, les va a quedar, radio más radio, es diámetro, y por lo tanto, les va a quedar lo mismo, y les va a quedar, perímetro, igual a, di por, diámetro, estaba interesante, esta pregunta, era más visual, a mi parecer, más que, que el plantear ahí, las fórmulas, y era más visual, entender, que esta parte, es la misma, que esa parte, únicamente, que desplegada, o, puesta hacia arriba, pues, muy bien, aquí está, terminamos el examen G, la siguiente, la siguiente semana, vamos a empezar, a subir ejercicios, para que primero, los resuelvan ustedes, los, anoten en su cuaderno, los traten de resolver, y, el día siguiente, ya, con tranquilidad, subiremos, las respuestas, pues, muy bien, muchos saludos, les mando un fuerte, fuerte saludo, cuídense mucho, y, y,